Núcio de paz y de amores bajo el divino Jesús. Por salvar los pecadores desde el cielo hasta la cruz. Porque así nos quiso enseñar que hay un Dios en quien creer y una vida que perder y una gloria que ganar y una vida que perder y una gloria y una gloria que ganar que ganar sepulcro santo santa mansión mansión vida de gloria fuerte de amor fuente, fuente de amor 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 fuente de amor